Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien, espérense, 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 acérquense un poquito más porque no los veo. Hoy voy a hacer un video que me han estado pidiendo en mis redes sociales y en YouTube en un show de Partos Unidos, que es comprando todas las papas del supermercado. Mi cartera se va a explotar, voy a quedar en quiebra creo, mi cartera va a quedar en quiebra y pues ni modo, pero me lo pidieron y todo lo que ustedes me pidan yo lo hago. Momento, 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 antes de seguir con este video y entrar a esta tienda, suscríbete a mis redes sociales, que tengo Facebook, Instagram, TikTok y like y lazo. También obviamente en mi canal de YouTube, denle click a la campanita para que todas las notificaciones cuando yo sea un video le lleguen y no se lo pierdan. Amigos, es demasiado, vean tú, hizo lo que falta. Uf, mamá, vas a quedar en bancarrota. Bueno, yo voy a quedar en bancarrota. Se vengan a mi casa y ya vamos a hacer esa mezcla súper loca de todas estas papitas que compré. Y mientras pruebo todas estas papitas, voy a intentar contestar alguna de sus preguntas que me dejaron en mi Instagram, en una historia puse que me dejaron preguntas y pues esas son las que me preguntaron. Así que si no me sigues en Instagram, ve a seguirme como van en un blog y todos los días publico historias. Así que, estate muy al pendiente. Vamos a empezar con las papitas. Así que, mamá, ¿qué preguntas? Ok, una de las preguntas que más te hacen es, obviamente, ¿de dónde eres? Bueno, yo soy de Monterrey. Soy de ella. Para los que no sabían, entonces, pregunta contestada. Ok, también te preguntan, ¿qué edad tienes y en qué año estás? Tengo 11 años y estoy en sexto de primaria. ¿En quién te inspiras para hacer videos? En Bautix. Bueno, yo hace mi YouTube favorita, la Pautix. Todos los días, de ir a Dios, que ya había visto más de 100 veces historias de YouTube, pero me encantaba su video, me inspiraba. Ahí ya me inspiré. Aunque ya casi no la veo, pero... Sí, ya me inspiré. Ok, otra pregunta que te hacen es, ¿por cuánto tiempo seguirás haciendo videos para YouTube? No sé, amigos, la verdad, eso es algo que sí lo he pensado bastante. Hasta que ustedes quieran que yo ya no haga videos, pues yo me repito que ustedes quieran. Pero bueno, hacer videos es algo que a mí me encanta y pues me apasiona, la verdad, mucho. Y pues yo, la verdad, no olvido dejarlo, tengo un plan de dejarlo. Sí lo hemos pensado mi familia y yo, la verdad, pero no es como que un plan que yo tenga un video de dejar YouTube, no, la verdad. Ok, este... Me preguntan mucho a qué países o a qué ciudades te gustaría ir a conocer a tus fans. Bueno, a qué países o a qué ciudades te gustaría ir para conocer a tus seguidores. A Chile, Argentina, Ciudad de México, no sé, 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 no sé. A España, España, y a todos, la verdad, a todos, me encantaría ir. Oye, Vané, también te preguntan mucho a tus seguidores que si tienes novio. No, la verdad, no tengo novio. Yo quiero, si Dios quiere, yo tengo que ir a novio como a los 20 o a los 20 o a los 20 o a los 20 o a los 20. La verdad, yo creo que es la adecuada. Ok, otra cosa también más o menos relacionada con lo del novio, se preguntan quiénes o quién de YouTube sería como que tu crush. Uy, la verdad que no estoy viendo esto, porque me daría mucha pena, pero mi bebé es Campasurita. Oh, my God. Está muy poco para mí. Pero pues, no estoy viendo esto. Que lo estoy viendo. También te preguntan si tienes amigas de YouTube, a quiénes conoces y quiénes te caen mal. Sí, o sea, mis amigas, amigas, amigas con las que más conviví, es con Jessy, con Aranza, con Susy. No la conozco en la vida real, pero hablamos mucho por WhatsApp, entonces pues llevamos una relación muy buena. Y pues ellas son mis amigas y a las que conozco, ya de que he estado más de cuatro horas con ellas, es a Martina, la diversión de Martina. La bala, Isabela, es una persona súper linda. Y M. Punch también, también conocí a Mica de Gómez, que me cayó increíble. Que también la considero como una amiga, la verdad, porque caí excelente. Ahora sí, amigos, lo más divertido de este video. Las papitas. Vean, ya terminé de vaciar todo. Car time, amigos. Pero bueno, es algo impresionante. Nunca he tenido tantas papas en mis manos. Vean todo esto. Pero bueno, amigos, ahora sí vamos a probarlas. Voy a agarrar varias para ver cómo sabe como toda la combinación. Es una sabrita, un huevito, un tostito, un tostito, un nacho. Vamos a probarlo. Amigos, sabe delicioso. Está increíble. Déjenme un like y suscríbanse a mi canal porque me lo merezco. Por todo esto que dijimos que estuve experimentando. Y si tienen más preguntas, déjenme en mi Instagram las preguntas para seguir haciendo videos con esta dinámica que está increíble, la verdad. Nos vemos en el próximo video. Bye.